Música 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 Empezaremos hablando de los microorganismos, terminología. Los microorganismos son organismos microscópicos como bacterias, mohos, virus y parásitos que pueden encontrarse en superficies vivas e inertes. Música Bueno, y ya que estamos viviendo una pandemia por el coronavirus, me parece muy importante acotar la diferencia entre virus y la enfermedad. Virus El SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus y nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. Enfermedad El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Ahora hablaremos de las superficies, vivas e inertes. Música Superficies vivas son superficies de los organismos vivos de la materia orgánica como los alimentos, incluyendo las áreas del cuerpo humano como las manos. Superficies inertes, aquellas como los utensilios, mesas, pisos, pasamanos y todo objeto inerte que puede contener microorganismos en su superficie. Música Hablaremos de la limpieza en manos y superficies. Antes de empezar a explicar, me parece que también es importante saber la diferencia entre la limpieza y lo que es la desinfección. Limpieza Limpieza es la eliminación de suciedad en pureza de la superficie utilizando agua y jabón o detergente. Nota La limpieza no necesariamente mata los gérmenes, los elimina por arrastre junto con la suciedad e impurezas. Desinfección Es la reducción por medio de agentes, químicos y o métodos físicos el número de microorganismos presentes en una superficie. Ahora ya podemos hablar con lo que es la limpieza en manos. Debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Recuerda que cuando las manos están muy sucias, lavarse con agua y jabón siempre será más efectivo que utilizar desinfectantes de manos con alcohol. Por eso siempre debemos lavarnos las manos frecuentemente, especialmente después de estornudar o de toser. Limpieza en superficies Para superficies inertes es indispensable lavarlas con agua y detergente. Para superficies vivas, como los alimentos, es importante lavarlo con agua, retirando polvo y suciedad. Ahora hablemos de la desinfección de manos y superficies. Desinfección mediante productos químicos Recordemos que solo puede obtenerse una desinfección eficaz después de una limpieza efectiva. Además de eso, el desinfectante no debe ser peligroso para el usuario. Debe ser fácilmente solo en agua y ser estable durante su almacenamiento. Ahora sí, hablemos de la desinfección de manos. Como primera opción tenemos alcohol al 70% y como segunda opción alcohol en gel antibacterial. Hablemos de la solución de alcohol al 70%. El alcohol comercialmente viene en dos concentraciones. Alcohol al 70%, el cual estaría listo para usarse y alcohol puro rectificado al 96%. La opción 2, alcohol en gel antibacterial. Comercialmente se puede conseguir el alcohol en gel antibacterial, incluso de diferentes marcas. Desinfección en superficie. Tenemos tres opciones. La primera la lejía. La segunda alcohol al 70%. Y tercera agua oxigenada. Hipoclorito de sodio. La lejía viene comercialmente al 5%. Se medirá 20 ml de lejía y luego combinar con un litro de agua. Alcohol al 70%. El alcohol viene comercialmente al 96%. Se medirá 70 ml de alcohol al 96% y luego combinar con 100 ml de agua destilada o agua hervida fría. Peroxido de hidrógeno. El agua oxigenada viene comercialmente al 3%. Se medirá 17 ml de agua oxigenada al 3% y luego combinar con 100 ml de agua destilada o agua hervida fría. Bueno, y eso fue todo. No se olviden de compartir el video, darle like y suscribirse al canal. Nos vemos.